Érase una vez una chica nacida en los 80 que no abrió los ojos hasta mucho tiempo después. Cuando por fin los abrió, se dio cuenta de que tenía que desaprender lo que nunca debieron habernos enseñado y decidió escribir la historia que sí deberían habernos contado. Me di cuenta de que todo lo que nos habían contado de niñas eran cuentos muy tóxicos en los que siempre nosotras teníamos el papel de esperar a que viniera un hombre y nos rescatara nuestras miserias y nos salvara la vida y que el único destino de la historia era boda y que aparezca un bien gigante encima y me apetecía analizarlo porque yo ya me consideraba una mujer independiente, trabajadora y no muy diferente de la generación de mi madre pero notaba que me quedaba en el subconsciente algún resquicio de esos mensajes que nos habían taladrado tanto tiempo y entonces cogí a mis princesas Disney favoritas y decidí revisionarlas y convertirlas en antiprincesas modernas. Me suelo inspirar en lo que me cuenta la gente y para idiotizadas sobre todo me he inspirado en las historias de mi grupo de amigas que son las que conocí cuando me mudé a la ciudad y me despertaron de golpe. Zorricienta es la primera y es la que nunca llega antes de las doce a casa mientras que Moderna es la reprimida de pueblo que nunca ha hecho nada por el que dirán cuando la conoce se da cuenta de que tiene su misma edad pero que está muchísimo más liberada sexualmente que ella. Si un tío se acuesta con la que le da la gana es un triunfador y si lo hago yo soy una guarra pues yo me pienso calzar a quien me da la gana. Cuando un tío quiere una novia con menos experiencia sexual que él sospecha. Cariño, eres el mejor. Tranquilo, tu ego está a salvo conmigo. Total, no te puedo comparar con ningún otro. Otra personaja es Gordi Nieves que es una tía que no encaja para nada en los cánones de belleza establecidos pero se la suda y Moderna, que ha estado toda la vida arreglándose y emperefollándose para encajar en el estereotipo de señorita perfecta no puede entender que a su amiga le importe tan poco. Desde los cinco años me martirizaron para que adelgazara y estuve odiando mi cuerpo hasta los 20. No sé cómo no pude darme cuenta de lo sexy que soy. Oye, tía que son las ocho y media ya ¿Tú no te vas a cambiar para tu cita? Uy, yo no me cambio por nadie. Vamos. Y por último, la sirenita pescada que es la típica amiga que todos conocemos que de repente se echa pareja y desaparece de la faz de la tierra nunca más la vuelves a ver porque lo deja todo por su novio incluido a sus amigas. Oye chicas, perdonadme que al final no voy a poder ir es que es el cumpleaños de un amigo de Gordi y claro, tenemos que comprar regalos coger el coche, ir hasta Toledo pero bueno, que ya nos vemos el año que viene. Venga, un beso, chao. Estar con los ojos bien abiertos y detectar si las cosas las haces por ti o porque te han enseñado que una señorita debe hacerlas así y de paso rodearte de amigas desidiotizadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!